Hola gente del universo de la vida y de la life, hoy les traigo mi primer torneo amistoso de FIFA 20 Bueno, lo organicé con mi clan que el Instagram va a estar en la descripción Y con Slurmati que es su canal y su Instagram van a estar en la descripción Y bueno, era un 2 vs 3, ellos eran 3, nosotros 2 usando a los bots, o sea, controlando a todos Y bueno, espero que les guste este resumen del partido Era ida y vuelta, pero la vuelta se me perdió y no la pude grabar Bueno, ahí la tenía en el fondo, en la banda, y hace un centro y gol Ya metemos el 1-0 bastante facilito Eso es lo bueno, empezamos ganando en el minuto 5, re bien Y bueno gente, acá la segunda jugada más o menos del partido, tampoco tan literal Pero bueno, se la tira filtrada, ahí está solísimo, se la pasa jugador solo contra el arco y mete gol Bueno, por ahora 2-0, un partido muy fácil, minuto 12, ya vamos ganando 2-0 Y bueno gente, acá literalmente la jugada siguiente al gol la tiene, hace toques, hace toques la tiene ahí Miren, miren, hace una gambeta, me la pasa, yo la tengo acá, se la tiro con L1 triángulo Y no, no fue gol gente, ustedes creían eso, pero no, lastimosamente no Acá, bueno, me la tira filtrada, solo contra el arco y gol con 5 de pierna mala Para eso sirve que un MSO tenga 5 de pierna mala, solo contra el arco y meto el 3-0 y está muy sentenciado Bueno, como ven gente, acá la tengo yo, se la paso y está solo contra el arco Se la pasa al otro, patea y exactamente al ángulo izquierdo Un golazo que metimos y 4-0, minuto 25, tan rápido vamos goleando Ahora les queda un rebote y nos meten gol para el 1-4, bueno, un gol por lo menos pudieron meter Y ahí nos hacen un bailecito, nos hacen un bailecito perdiendo por 3 goles Y bueno, saco del medio, pero no importa Ahora la recuperamos, bien La tengo acá con mi jugador, se la paso Él hace toques con los bots Ahí la tiene por la banda y bueno, la pierde Pero no importa porque la recupera Y ahora la tengo yo, la tengo yo Hago un cambio, se la tiro filtrada por arriba muy bien Él gambetea y lo lograba gambetear pero le hicieron la falta Después de esa falta fue saque de arco y la cagó tremendamente La recupera Matías, me tira un pase filtrado muy bueno y es gol Bueno gente, nos ponemos 5-1, ya re difícil de remontar Pero no importa, seguimos queriendo meter goles En la zona jugada con los bots, la tiene ahí Y miren ahí un hueco, hace un pase atrás y listo Ya nos ponemos 6-1, ahora sí, re difícil de remontar Pero no importa, seguimos buscando más y más goles A ver, sigue 6-1, minuto 83, nos la roban Tienen un contraataque, ahí se quedan bastante solitos Son 4 y la caga como el orto Y se la tira al arquero, él la agarre y bueno, saca de arco Y hacemos toquecitos y ahí la perdemos O sea, la pierde con los bots él Y bueno, le queda ahí, está solísimo, media vuelta Y viene el arquero atajándola La manda al córner Y bueno, como ven en el córner, no la hace muy bien la verdad Se la tira ahí, la recuperamos Pero bueno, la vuelve a recuperar Pero bueno, no importa eso La podemos recuperar otra vez, la recupero yo Pero le queda otra vez, le están quedando todos los rebotes Pero por suerte ahí, la tenemos nosotros Minuto 87, ya casi termina el partido La tengo ahí y me la sacan lastimosamente Pero no importa, estamos en la contra Bien, lo gambeteo bien, él se va solísimo Solísimo, se lo come el defensa No, le hace una gambeta bastante buena Patea ahí, mala suerte Al travesario del minuto 90 Hubiéramos ya, bueno, metido el 7 a 1 Y hubiera sido una goleada monumental Ya fue una goleada muy buena 6 a 1 es buenísimo Y bueno, lo que les digo es que la vuelta se perdió Como ya dije al principio Y en la vuelta ganamos 3 a 2 Jugaron bastante mejor en esa vuelta Pero no importa, ganamos en total 9 a 3 Y bueno, espero que les haya gustado el video Si quieren más torneos déjenlo en los comentarios Mi Instagram en la descripción Y bueno, nos vemos en un próximo torneo Goodbye